En la conversación que nosotros tuvimos con ellos nos dedicamos a explicar el funcionamiento que está teniendo el centro, en particular el CER, desde que se produjo la intervención y cómo está en este momento el equipo interventor acompañando al nuevo equipo de dirección que instalamos allí la semana pasada. No abordamos los comentarios que le hicieron los internos a las autoridades de la Suprema Corte. No es fácil sobrellevar las características de denuncias que tienen que ver con malos tratos. De todos modos, es bueno recordar que la primer denuncia en relación al tema que nos está convocando hoy, que es esta situación de posibles malos tratos en el centro CER, es una denuncia que presenta el CIRPA, la firmo yo personalmente, en mediados de septiembre del año pasado. Por lo tanto, nosotros creemos haber actuado como corresponde. ¿Siguen habiendo sumarios o investigaciones pendientes de funcionarios? Hay una importante que tiene que ver con el centro CER, en donde el equipo de jurídica está trabajando intensamente, tratando de lo más rápidamente posible resolver ese sumario que implica a cinco personas.